Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo.